Y bien sale, pues vamos a empezar a hacer una grabación por aquí Empecemos con una canción De Gustavo Lima Gustavo Uh, déjame enseñar a escribir Gustavo A ver qué onda, a ver si me estoy oyendo o no me estoy oyendo Chega justo No, 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 no Que hoy va a volar Gustavo Lima Que hoy va a volar Cantame, me diga, 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 Gustavo Lima y você 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 A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar Dizemos namorar Curtição Si te fijas No concuerda Cambio, metemos primeiro Antron Ora sim, metemos com bem Gustavo Lima e você 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 Bien, eso fue todo, a ver qué onda, a ver qué tal salió, ¿no? Vamos chiscando, a ver qué onda. Ah, me quedó el control, no me quiten el control. Ahí está.